La gente no se calla, a mi me da igual, el cerebro me raya Estoy dentro de universos que estallan, es el Big Bang, así empieza la vida Están mirando todo esto a movida y nada, vosotros no coméis nada, solo arcada Vomitáis lo que tragáis, como todo, camarada, que estáis perdidos por la cámara Mira hermano que te jodas, no se digan más por las sombras, tú eres una otra Mira cómo va, de la punta por la flipa, cuando yo voy por la flipa tú lo notas Mira cómo llega en la ticca, mira cómo va, ellos te doliquitas Primo, puede pasar a mí, ellos te van a quitar de atrás, esto es el punto N Primo, ¿dónde estás? ¿A dónde vas chiquita? Si voy pasando, tú estás en la sombra, pero tu sombra se quita Tienes un problema, que yo voy ganando No hay de que va a ir fumando, os quito la chita Tienes un problema Que me vayas a ganar, no os voy a reventar En mi vida hay un problema más Que no, tengo ganas de seguir, pero media daño Tienes un problema, el problema lo tienes en la cabeza Te bajas de 30 y te vas a creer, un flechis me suela polla El disco te da una y te cogen la paranoia Antes el NDT, ahora Shadow Men, te va a dar la ciencia Billetes de 100, vamos a cocinar, en la cocina bien Aprenda a cavarla compadre, mi mente está en estado mental de trance El NDT no vale sin el ponte Tan solo se hizo un cáncer, yo soy un páncer A ver si te enteras que tan solo eres un mierda Y yo he venido a partirte la cara, porque soy la sombra Y un hombre de verdad te pone en pompa y te viene y te da más cara Los hombres te juguantazo, tú estás en trance después del castañazo Cuando yo entro, siempre entro a trazo Y puedo contra ti, porque siempre descuartizo, lo entiendes, chacho Cuando yo empiezo, no entro y borracho Porque te voy a conducir, todo eso, macho Pero me da igual, yo siempre le tiro de pancho Y puedo contra ti, porque siempre he visto ancho Que lo paso, a ver, me desespero Hasta la polla de tu pato, a pato, rapero Y cuando hablas tú de cantañazo No me extrañas, leyendo cuerpo de ronuelo No sabes que lo siento, crees que aquí entro El soldado raso, guardas a la sombra, la mía no nombra Porque ni mi sombra es capaz de seguirme los pasos Sí, 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 sí Me sube a la polla, eso es lo que es ¿Qué estáis vosotros haciendo esta mierda, MC? No soy yo, doy el nivel De estar mirando lo que no pueden ver Lejos del reflejo, de un espejo De lo que tú estás pisando Desde ese catalejo para poderme entender Yo mejor que nadie nota Me voy a dar en la boca Eres un chico armado Y nota, se te queda trajo Con paja, con idiota Cuando yo entro, hermano, soy jade A las tortas vamos si tú quieres, hermano Y me gusta que no haya base Entro si quieres abajo o arriba Me da igual, parce Estoy donde yo quiero Voy con los míos, siempre voy arriba Y lo que tú digas me lo paso por los huevos Me toca entrar, ha llegado el mejor Y tú eres un maricón Que dicen que eres de copiar Pero mira, chaval Yo tengo un reflejo O un don de don que no llegará Esto es estelar Tienes que enterar que no tienes nada Yo tengo estilo pa' derribar, camarada Lo tiro como bolocana De pleno Y tú eres un cadeto Y te llevo una hostia de mi pana De tu pana Eres un vacilón Va de ancho Me mola un montón Pero la morrita detrás No me mola en verdad Vele, pa' tu cancha Que eres del montón Vinches del conche Tú eres el vacilón Báilamelo tonto Que el ponche está todo conmío Vas de tonto Y eres el vacilón Que sona la voz Porque eres un conmío Esto no es porque me salen los huevos Vamos a ver Cuando te calles tu chico Mi amén Soy S.M. Y aquí valen 1, 3, 1, 2 S.A.B. 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 micrófono, lo reviento todo, oscilo entre micro, si soy el hombre de la sombra no entiendo cabrón, porque todo el conces lleva y la gafa de sol, porque está gritando, parece que cada un amarillo en el verde, estos perros no larga, solo muertes, juego contra ti, porque no, por eso pierdes, me da igual hermano, o este la sostiene y te entretiene, por eso entro, te llamas y llenes por la noche, te pasas con todo el desroche, uva por ahí pidiendo un coche, pa chupársela de noche, ya lo sabe el brother, brother tengo tres al lado, por eso no le entro y dije yo me la he pensado, loco, el perro no se la piensa nunca, solamente que le piense su mente alimentado, cállate el loco, la mirada a los ojos y los cuchillos van al costado, y no venga más fila de calle, porque mucho asfalto, descalzo ya he pisado. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un ruidito, no, que! ¡Pap�! Un ruidito, no, que venga y donde eh hermano o tío. Una, dos, tres, dos, uno, se la lleva 나�als turistas. ¡Gracias!